Tu sonrisa y tu mirada Entrelacen todo lo que soñé Me desvíen del iluvio Como un fuerte sol de amanecer Y pensar en un futuro En el tuyo, el mío y el tanquilo Cuando llega la mañana Yo te miro y veo un árbol crecer Como una luz de vida Como ver el aire caminar en él Me enseñaste que reírse Te da vida y te ayuda a crecer Tu sonrisa y tu mirada Me transportan a lo que no quise ser Ir volando por tu cielo Y olvidarme del dolor que tuve ayer Me miraste con el alma Y eso a mí me dio el valor De seguir con tus ojos de dulzura Me llenas de los sueños Y eso a mí me dio el valor Y eso a mí me dio el valor Todo esto a mí me dio el valor